A mí me gusta ir sacando predicaciones, porque no quiero al mero día estar corriendo, porque eso no se queda nada más fácil. Estar buscando predicaciones, predicaciones semana tras semana tras semana, eso es trabajo. Eso es, hay que meterte a la Biblia, hay que meterte a la Biblia, pero Dios nos da las fuerzas, amén. Porque para eso él nos llamó. Y así que no solamente tenemos que esforzarnos. Había una cosa que él le decía a Moisés, le decía a Josué, cuando iban a entrar a la tierra prometida, y le dijo, hey, esfuérzate y sé valiente. Le decía cada rato, le decía, esfuérzate, tenemos que esforzarnos nosotros, ponerte en nuestra parte y él se va a acercar a uno de los demás. Y Dios me dio una palabra en el capítulo 17 de primera de Samuel. Ahí todo ese capítulo habla sobre cuando David mata a Goliath. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta semana. Ahorita la vamos a ir leyendo. Es largo el capítulo, pero no vamos a ir uno versículo por versículo, porque si no, vamos a ir hasta las 8 de la noche. Que tenga tiempo, pues díganme y le damos hasta las 8. Pero yo sé que hay cosas que hacer, ¿verdad? Hay que ir a la casa, hay que ir a descansar, hay que ir a preparar la comida, pero vamos a gozarnos en esta tarde, en esta tarde. Así que vamos a, me voy a concentrar en el capítulo 17, donde habla la historia de David en Goliath. Usted ya la ha escuchado, yo pienso que usted ya la ha escuchado, ¿verdad? Cómo David mata a todos los días. Pero vamos a buscar, Dios me dio, este, cosas que están ahí para nuestra ayuda, de cómo nosotros podemos derrotar a los gigantes que se levantan en contra de nosotros. Acuérdense que aquí estamos hablando de un gigante liberal, este hombre Goliath era un gigante, una persona que medía, este, en estos tiempos, dice que medía más de 9 pies. ¿Usted sabe lo que es? 9 pies. Estaba más grande que Shaquí o Nío y esa gente era grandísimo. Y esa era una persona, literalmente, una persona real, ese era un gigante. Pero hay veces, espiritualmente, los gigantes que se levantan en contra de nuestra vida son problemas. Son luchas que tenemos cada uno de nosotros, que se levanta el gigante y aquí Dios nos quiere enseñar. Y Él nos va a enseñar cómo podemos defendernos y cómo podemos nosotros terminar con ese problema, con esa lucha que tengas, que tienes tú como, la vamos a catalogar como un gigante, el gigante que se levanta en contra tuya, se levanta en contra mía. A veces se levanta en contra de nosotros. A nosotros, lo voy a hacer público, a veces que, no crean que a veces nosotros aquí, como encargados de esta iglesia, viene el enemigo a meterlos, oye, no, ya tienen tanto tiempo, tenemos poco tiempo, pero se nos hace también mucho tiempo y no ver, no ver llegar gente, te desanima. Y por ahí se mete el enemigo. Y te empiezas a decir, hey, mira, no hay nadie, mira, a veces no hay otro. Pero Dios nos ha enseñado que Él es el que tiene control de todas las cosas. Nosotros vamos solamente, vi un, vi este, en las redes sociales, vi un post que me gustó, donde estaba una iglesia, así como aquí. Y nomás estaba una persona allá, estaba el predicador, y lo que decía ese post, decía, decía, aunque solamente una persona acerte la verdad, con eso está bien. Al pensar, ¿qué te quise? Aunque una persona esté aquí en la iglesia, pero que conozca la verdad, con eso está bien. Pero imagínense, el pueblo queremos que la gente se acerque a Dios. Nosotros, mire hermano, nosotros le pedimos al Señor, Señor, o sea, tú vas a traer la gente que tú quieras traer, tú vas a traer gente que va a ser de beneficio para la obra, y tú le decís que vas a obrar. Nosotros tenemos gente comprometida contigo, no con nosotros. La gente que te ame de verdad, gente que te sigue a ti, que dedique su vida a ti. Eso es lo que Dios quiere, gente que se entregue totalmente a la obra para Dios. No para nosotros, a Dios, que le sirvas a Dios, porque eso es lo mejor que nosotros nos toca hacer. Servirle a Dios de todo corazón y todo. Nuestro pensamiento debe ser Dios. Yo sé que va a ser difícil, pero nuestro pensamiento debe ser Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, acuérdese que el Señor les decía, hey, si vas a escribir estas palabras que Dios te doy para que tú se las digas a tus hijos, y escríbelas en los postes de tus casas, escríbelas aquí, y se las vas a decir en el día, en la tarde, en la mañana, hasta que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque de esa manera no le vamos a dar también cabida del enemigo que venga a atacarnos y derrotarnos por cualquier cosa, desanimarnos por cualquier cosa. No, Dios nos quiere llenar de su palabra, quiere que meditemos en su palabra siempre. ¿Para qué? Para estar activos. Para que la palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, está activa. La palabra de Dios está activa en tu vida, tú siempre vas a estar haciendo algo para mí. Y yo le digo, Señor, hay veces que perdemos horas, yo le digo, bueno, yo lo voy a poner en mi posición. Y le digo, Señor, ayúdame a que cuando yo vaya a un lugar, sea en mi trabajo, sea en la tienda, sea en el deporte, que me gusta jugar soque, donde yo vaya, ayúdame a aprovecharle el tiempo, a que el perdido le pueda hablar a alguien, o compartir a alguien de ti, a decirle que tú crees en Dios, o sea, algo que el Señor me ponga, pero quiero hacer algo para Él, no quiero perder mi tiempo, no quiero que se sigan pasando las horas, que se vayan pasando los días, los años, y dirá que no se hace nada. Él le digo, Señor, dame eso, dame esa actitud, dame ese deseo que tengo de aprovechar mi tiempo en tu evangelio, en tu reino, de hacer las cosas que Él espera de mí. Esa es una de mis peticiones, amén. Así que vamos a entrar a capítulo 17, de primera de Samuel, y vamos a ver una de las cosas por las cuales David y el pueblo de Israel se tuvieron que enfrentar a este gigante, y dice la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, también. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath, de Gath, y tenía de altura seis codos y un pano, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza en seiscientos ciclos de hierro. E iba el escudero delante de él. Ahí vamos a parar y lo vamos a seguir más adelante con el mismo capítulo. Usted nota que aquí, cuando están describiendo cómo era Goliath, dice que era un hombre de más de nueve pies de altura, y no solamente ese, que venía armado, dice que tenía un casco de bronce, y para qué era el casco, para protegerse, para que no lo fueran a matar, teniendo su cabeza como blanca. Dice que tenía una malla también de bronce tejida entre sí en aros para protegerse también. Y dice que también en las piernas, traía de aquí a abajo, ese tipo de malla para protegerse de los pies. Y tenía una lanza. Entonces, imagínese, un gigante, bien puertonte con todo eso que tiene. Entonces, dice que cuando este hombre salía, salía a provocar al pueblo de Israel. Y dice que salía y les empezaba a decirle, a ver, el que se quiera, busquen un hombre y el que quieran buscar a ustedes, tráiganlo aquí. Si él me derrota, nosotros le vamos a servir a ustedes. Y si yo lo derroto, nosotros le vamos a servir a ustedes. Entonces, este gigante a veces viene así en nuestras vidas. A veces se levanta y la manera que tú lo ves, lo ves así, que viene con todas sus fuerzas. Vienes esa lucha que tú tienes, es eso que tú estás peleando cada día durante tu vida. Tú puedes estar luchando con este gigante y lo primero que te quieren es intimidar. O sea, con la altura y la postura de este gigante te intimida. Te intimida y tú lo que quieres, es lo que hace una persona cuando tiene el gigante. Le corre o se esconde. Entonces, eso es lo que hace el gigante en los problemas que vienen a nuestra vida. A veces nosotros no lo queremos enfrentar porque tenemos miedo, porque creemos que no lo vamos a poder solucionar, creemos que no lo vamos a poder vencer. Pero no es así. Vamos a ver más adelante, vamos a ir describiendo cómo es que este David lo venció. Entonces, esas luchas van a estar ahí. Esos gigantes se van a levantar en tu vida y se van a levantar en mi vida. No crea que nosotros porque oramos mucho, leemos mucho, estamos encargados aquí como pastores, tenemos el mismo ataque que tiene usted, estamos en la misma pelea, estamos en la misma lucha, de diferentes ataques, de diferentes maneras, perdón, pero tenemos que estar nosotros confiados en el Señor. Y se dice que estaban los dos ejércitos, uno en un monte y otro en otro lado. y vemos, como le digo, lo primerito es ver a este hombre grande, fuerte, para intimidarnos. Y a veces vienen así los problemas en nuestra vida para intimidarte, para que no hagas nada, para que te quedas quieto, esperando nosotros a ver qué vamos a hacer. Y así puede venir a tu vida todos estos problemas que puedas tener, todas estas luchas, todo lo que se quiera levantar en contra de ti. Te podría decir varios ejemplos, pero cada aquí, cada uno, nosotros estamos pasando diferentes peleas, diferentes luchas, diferentes cosas que no nos tenemos que vencer, pero no podemos escondernos al ver al problema. Esa es la primera cosa que Dios nos quiere hacer saber que no nos escondamos. Vamos a hacer de frente. Vamos a hacer de frente. ¿Se acuerda? Yo no sé si fue la semana pasada. Haber un poquito sobre el hombre, el hombre, este, avisado, el hombre dirigente es aquel que toma acción primero, da unos pasos para el frente para evitar que lo que venga a nuestras vidas sea con menos daño. eso es una persona y es lo que Dios quiere que nosotros sean personas valientes. Disculpen. ¿Es para ella ser? Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere ver, nos quiere ver, hacer notable en este día. ¿Ok? Ya vimos que este hombre todo lo que traía venía bien armado, ¿cómo lo podían destruir? ¿Cómo podían derribar a este hombre? Entonces dice, en el versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filistero y vosotros los cielos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros le serviremos, serán sus cielos y si no, al revés también. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y cuando todos estos hombres lo oyeron, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense, cuando saldría a esa hombre así gigante a enfrentarlos y hablarles en su cara, a ver, vengan, y todos se asustaron. Y una de las cosas que el Señor nos mostró aquí, en el versículo 16, dice que venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, el tiempo. Ahí el Señor me hablaba y me dice, mira, entre más tiempo tú le des, que este hombre, que este hombre lo hizo así por 40 días, cada vez este hombre venía a retar al pueblo de Israel. Entonces, es lo que Dios nos dice a nosotros, o sea, ¿por qué le damos tanto tiempo a las batallas, a ese gigante, a que cada vez que él ve, ya se van grandeciendo más y nosotros vamos a ser más cobardes, nos vamos a esconder más, nos vamos a querer pelear. O sea, no podemos darle tanto tiempo, hay que salir a pelear esa batalla. Hay que agarrarse de la mano del Señor, que es la única manera con la que vamos a poder vencer. Lo vamos a ver más adelante, porque David, cuando David se dio cuenta de todo esto que estaba pasando y había una recompensa, pero yo pienso que también no lo hizo tanto por la recompensa, porque si había un hombre que podía vencer a este gigante, dice que se le iba a dar a una de las hijas del rey, que era el rey Saúl, y también le iban a dar premios, digamos, vamos a decir, dinero, casas, eso es lo que le fuera a dar, pero él no lo hizo por eso. Yo creo así de la manera que yo le entiendo la palabra. Él lo que hizo fue, lo hizo porque este hombre estaba hablando en contra del ejército de Dios y los tenía todos atemorizados. Entonces, este David, eso fue lo que él no escuchó y David no lo pensó dos veces, David salió, más adelante vamos un poquito más, a la batalla. Él no estuvo con cuentos, pero una cosa que el Señor le mostraba en ahí, dice 40 días tuvo este hombre haciendo ese reto al pueblo de Israel y esos 40 días, imagínese 40 días que ese hombre te venga o que ese problema que tú tienes venga y te esté afligiendo cada noche, cada día mientras estás trabajando, mientras estás en tu casa haciendo tus tareas, tus quehaceres de la casa o cuando estás trabajando si es que trabajas y estás con ese gigante que no te deja esa lucha, esa prueba que tú tienes, cómo vencerla, no podemos darle tanto tiempo, no podemos dejar que este gigante se engrandezca y nos esté continuamente cada día retándonos, retándonos a ver qué vamos a hacer, nosotros tenemos que dar ese primer paso, así como lo vamos a ver como lo hizo David, no es, tenemos que darle el paso para vencer a este gigante y no va a ser el único gigante que se va a levantar en nuestras vidas, van a seguir, van a seguir, pero Dios nos quiere dar la llave y la forma que nosotros podemos vencer a él. Ok, entonces dice hasta el versículo hasta el versículo hasta el versículo 31, más o menos todo el capítulo del versículo 1 hasta el 31 habla casi todo de lo que estábamos hablando nosotros, de cómo llegó David ahí, su padre, sabemos que el padre lo había matado a llevarle alimento a sus hijos para saber cómo estaban sus hijos y cuando fue David David o yo lo que estaba pasando preguntó qué es lo que estaba pasando y él se armó de valor y él dijo yo voy a pelear con este hombre aunque sabemos que David supuestamente todavía no era un hombre de guerra ok, él era un pastor era un pastor de orejas antes de que antes de que llegara al puesto que Dios lo había llamado para que fuera rey para que sustituyera al rey Saúl él era un pastor de orejas pero ahorita vamos a ver qué es lo que hacía él con pastor de orejas no era cualquier cosa entonces dice que fueron oídas las palabras que David había dicho en el versículo 31 y las refirió delante del rey Saúl y el rey lo hizo venir y le dijo David a Saúl no desmayes rey no desmayes tu corazón de ninguna casa de él tu siervo yo voy a pelear contra ese filistero dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filistero para pelear contra él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud otra de las cosas que el Señor me mostró ahí es que siempre va a haber alguien que te va a querer ponerte abajo te van a decir no puedes tú tú no crees que tú vas a poder hacer eso que tú tienes determinado hacer yo no creo que tú vas a poder pelear con esa lucha que tú tienes digo porque es un hombre de guerra y tú es un muchacho joven eres un pastor de ovejas que le vas a poder posar a ese gigante el mismo rey le decía y David dijo no te equivoques y vamos a ver más adelante dice dijo David le respondió a Saúl en el versículo 34 dijo tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada dice yo salía tras él lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba fuere león fuere oso tu siervo lo mataba y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente amén que tremendo era un hombre un pastor de las ovejas pero cuando venía el león y el oso a llevarse un cordero dice que él lo libraba de la boca de él y si se levantaba el oso o el león atacaron a él dice que él lo hería y lo mataba o sea que sabemos quién estaba donde estaba el Espíritu Santo no era por la fuerza de él es porque tenía el Espíritu Santo y donde él podía vencer a cualquier problema que se viniera a atacar las ovejas a cualquier lucha a cualquier prueba a cualquier cosa que se levantara de un tren y dijo yo yo lo voy a de verdad dijo por qué porque ha venido a provocar a Jehová de los ejércitos no era por él no era por el pueblo porque ha venido a provocar a Dios él está retando a Dios mismo entonces es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que dar algo de valor para poder pelear esa batalla que estamos peleando para poder que tú puedas vencer a ese gigante que tal vez tengas tiempo ya con ese gigante tal vez sea apenas hace poco que ese problema ha querido venir a tu vida no sé pero ya es tiempo que nosotros como digo no dejar tanto tiempo que nos siga intimidando hay que levantarnos hay que tomar la iniciativa y hay que pelear contra ese problema con esa batalla ¿para qué? para que lo puedas vencer ok entonces dice aquí la palabra entonces pide otra cosa dice Saúl que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un codo un casco de bronce y la armó de la coraza ese está en el versículo 38 otra cosa David digo Saúl le quiso vestir a David con las herramientas de él con la ropa de él para ir a pelear contra ese gigante pero eso es una cosa que nosotros tenemos que entender nosotros no podemos yo no puedo luchar con la herramienta con las armas que tiene Quilma y yo no puedo luchar con las mismas armas que yo tengo tú no puedes pelear con las armas que tiene tu hermana que tiene tu esposo que tiene tu hija no tú tienes que pelear con tus propias armas que Dios te dio todos estamos armados y vamos a ver más adelante aquí también entonces nosotros tenemos que entender que para podernos vencer a esos problemas a esos pensamientos que vienen a nuestra mente nosotros podemos tenemos que armarnos de las armas que nosotros tenemos que Dios nos dio para poder vencer a ese gigante porque él vio que cuando él se las puso se las puso dice que empezó a caminar con ellas y yo creo que no podía ni caminar porque Saúl era una persona alta yo no sé de qué tamaño era David pero era más cortito que Saúl Saúl era una persona alta entonces no le iba a quedar sus armas de guerra no le iban a quedar su casquero su espada él cuando se puso a probarla dice que no se la quitó no yo estoy hablando porque yo no puedo con esto Dios me dice ir con sus propias herramientas con sus propias armas todos a pelear amén le odoramos Jesús entonces dice vamos a ver el versículo dice el versículo 40 y tomó su callado en su mano y escogió cinco pies las risas de arroyo y las puso en el saco pastoril en el surrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el finisterio vamos a ver una cosa aquí aquí dice que este David tomó su arma él tenía una arma secreta él tenía una habilidad que él tenía y la habilidad que él tenía su arma que él tenía secreta era una onda para mí una onda es algo que tiene que tú puedes como como si fueran unos bubles y en medio tiene como una cosita donde tú puedes poner la piedra y tú empiezas a hacerse así y la avientas y sale la piedra dirigida hasta lo que tú quieras tu barra al blanco que tú tengas eso era una onda en nuestro tiempo de ahora yo creo que nosotros conocemos como los mexicanos una ulera entonces ¿sabes qué es una ulera? eso es como un arco así o como una y y tiene lo mismo así y lo sale no sé cómo le llaman en diferentes estados de México en diferentes maneras en Monterrey le decimos ulera onda la onda una onda entonces dice él tenía una arma su propia arma él lo agarró espada él lo agarró él lo voy a pelear con lo que yo tengo y él fue lo que agarró entonces dice que solamente lo que agarró dice que fue a agarrar cinco piedras pero lisas ¿por qué no las agarró rojosas? ¿por qué no las agarró tantas diferentes formas de piedras que hay que dice que fue a agarrar y las agarró lisas? ahí hay algo ahí ¿por qué las agarró lisas las piedras? entonces dice la palabra que él agarró él las tomó agarró su onda y él luego dice ¿qué fue lo que pasó? dice que agarró su onda en su mano y se fue hacia o sea él fue hacia el gigante él no esperó a que el gigante viniera a él a ver qué iba a hacer no a él yo voy a ir con lo que yo tengo vamos a ver con la confianza que tenía en Dios dice y cuando el filisteo miró vio a David y lo tuvo en poco porque dice que era un muchacho rubio hermoso de parecer y dijo el filisteo a David ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos? y matijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado fíjese ahí estamos viendo que no él estaba dependiendo de sus propias fuerzas ni el arma que él tenía él dijo yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos de Jehová de los ejércitos así es como nosotros tenemos que decir porque nosotros no podemos derrotar a los gigantes que se levantan de nuestra vida si no vamos con el respaldo de Dios si nosotros tenemos el respaldo de Dios sabemos que él nos va a dar la victoria sin importarle qué tamaño esté el gigante sin importarle qué tamaño esté tu problema o por las luchas o por las peleas y las luchas que tú estás atravesando Dios te va a dar la victoria pero tienes que confiar en él tienes que venir en el nombre yo no voy a venir en el nombre mío yo no le voy a decir al programa él yo vengo en el nombre de Manuel Álvarez te voy yo no puedo hacer nada te van a reír de mí pero tú no creo que viene el nombre de Jehová el nombre de Dios hace que me va a dar la victoria en aquel que le dio la victoria a todo su pueblo y a todo siervo de él que le obedeció y Dios te va a dar la victoria solamente tienes que apoyarte en él y salir en su nombre entonces dice lo que dice aquí dice aquí y fíjense una cosa tomó cinco como le dije tomó cinco piedras pero con cuantas utilizó para matarlo para casi matarlo con una yo pienso yo pienso que para mí yo lo veo así yo pienso que Dios mismo fue el que le tiró la piedra con una no vio fallar esa que le dio dice que se la clavó en la mera frente y cayó pero todavía no cayó cuarto totalmente le faltó aquí vamos otra cosa que Dios quiere mostrar una sola piedra usó de las cinco yo he oído otras predicaciones donde hay gente que dice que las cuatro piedras que tenía porque dice que era una pa' cada uno porque este ya tenía cuatro hermanos más gigantes dice que era una pa' cada uno ya no vemos que David los mató pero dice que otros siervos de David o otro pueblo de Dios mataron a esos gigantes más adelante pero él no ha necesitado una piedra nosotros no le necesitamos más solamente una con una piedra es un solo tiro y vas a terminar con ese gigante y otra cosa que me mostró el señor usted se acuerda como se describió el gigante al principio que dice que era un hombre grande que su cabeza tenía su casco traía la valla como dice lo que es el de aquí para abajo hasta la cintura y tenía lo de las piernas el señor cuando estaba trayendo este estudio el señor me dio la revelación de eso eso mismo usted se acuerda en el libro de Daniel cuando Daniel tuvo este el reino de la estatua ¿se acuerda de la estatua? que era oro plata bronce y los pies de hierro se me vino en ese momento estaba leyendo eso estaba leyendo la descripción del gigante se me vino esa figura la estatua de que vio el reino de la colonización y se acuerda usted se acuerda está leyendo el libro de Daniel dice que al último dice que hay una piedra pero no piedra de hombre no piedra humana dice que hay una piedra y le dio a los pies que eran de hierro y barro y destruyó la estatua una piedra aquí también una piedra a un gigante o la piedra fue que lo topó usted sabe bien que por la palabra cuando usted habla de la roca o de la piedra va hablando de Cristo amén o sea que Cristo está con nosotros y está metido ahí entonces yo digo pues tiene mucha similitud y el Señor cuando lo estaba leyendo todo concuerda con eso amén entonces dice nos quedamos en el versículo en el versículo 46 dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel aquí está reconociendo igualmente otra vez todo lo que iba a ser pero a quien me iba a dar la gloria a Dios para que toda la tierra se diera cuenta él no dijo para que toda la tierra se diera cuenta que yo soy el David que tomó a Goliath él dijo no para que toda la tierra se diera cuenta que Dios es el Dios de Israel entonces por eso cada vez que nosotros lleguemos a conquistar una batalla cada vez que nosotros tumbamos un gigante vamos a darle la gloria a Dios porque por él es que nosotros vamos a vencer y siempre nos da la victoria siempre y cuando a nosotros no se nos olvide que a él hay que darle el reconocimiento debido a porque él es que te da la fuerza para la batalla y fíjese otra cosa en el versículo en el 48 dice que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí la piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su pared y muerto huyeron y es de que tremendo por eso por qué creen que yo le decía que David o sea que el mismo Dios fue el que le tiró la piedra al gigante y lo tiró en la frente y lo tumbó pero ahí no murió totalmente Dios le dijo ok ahora te toca a ti ahora le digo ahora ve agarra la espada y córtale la cabeza entonces nosotros tenemos que hacer algo y Dios ajá tú vienes le cortas la cabeza al problema le cortas la cabeza a la batalla que tú estás atravesando hoy en este día pero tú lo tienes que hacer ¿para qué? para que ya no se vuelvan a levantar otra vez ya para que termines con ese gigante que pudiste eliminar que pudiste tumbar en el nombre del Señor eso es lo que nos quiere que tú hagas en lo último ya te lo tuve yo ahora tu ve y dice que con la mil espada del gigante le cortas la cabeza pues nosotros tenemos que entender que al gigante hay que cortarlo hay que acabarlo con él hasta la raíz para que no se vuelva a levantar ese gigante ahora tenemos que terminarlo tenemos que ser valientes tenemos que salir a la línea de batalla tenemos que salir nosotros primero antes de que él venga hacia nosotros ¿por qué? porque vamos a tomar ventana y también se va a dar cuenta que no tenemos miedo a enfrentar la batalla o la lucha que tú estás peleando que yo estoy peleando hay muchas todas diferentes hay unos que están peleando hay muchas enfermedades otros están con peleas psicológicas en la mente pero acuérdense que en la mente es un campo de guerra donde se lleva la batalla hay muchas el enemigo está aquí pero Dios está aquí y el enemigo está acá pero Dios es más fuerte que el enemigo Dios está con nosotros que dice que que él va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos porque él es el que pelea la batalla y dice la palabra que no es no es con con espada sino que sino con su santo espíritu que nosotros peleamos ese es el poder de él y él es el que nos da la victoria o sea que nosotros tenemos que afirmarnos saber creer en nosotros mismos que nosotros podemos pelear que es lo que ellos quieren que nosotros que nosotros podamos pelear no temorizarnos del gigante no importa de qué tamaño sea no importa cuan grande sea o que estos armados del gigante nosotros tenemos que hacerle frente y tenemos que derribarlo en el nombre de Dios en el nombre de Jehová de los secretos lo vamos a tumbar y así cada pelea que tú vas a atravesar tú lo vas a poder vencer y cada victoria que Dios te vaya dando es para la gloria de Dios para testimonio para la que la gente escuche el testimonio de lo que Dios hace en tu vida y en tu vida porque tenemos peleas tenemos luchas no es fácil nadie nunca ha dicho que servir al Señor es fácil nunca cuando te dicen que servir al Señor es todo camino color de rosa no es fácil el enemigo no le gusta el enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios el enemigo no quiere que escuchemos la palabra el enemigo no quiere que nosotros demos nuestra vida a Dios y por eso es que él está ahí terco terco tratar como dice dice que anda como león rugiente buscando aquí dice que anda como león rugiente el león rugiente usted no cree que nada más viene y ataca una vez él viene se esconde en los arbustos y mira a su presa y viene y cuando la ve que está solita y cuando la ve que la persona está desanimada viene y ataca pero el león le sabe ustedes saben que el león puede distinguir cuando un animal está herido son las presas más fáciles el león no se va rápido a tomar un jugo a lo que está en su propia fuerza si los atacan entre varios pero el primero está buscando cuál es la más de ellos la más pequeña el más viejo y si el animal está herido es lo que van a buscar así anda el enemigo así anda el diablo dice que anda buscando como león a quien devorar anda buscando a ver quien baja las armas a ver quien se cansa así que Dios quiere en este día que te levantes y que pelees la batalla que tumbes al gigante que se ha levantado en tu vida o a los gigantes que se vayan a levantar para que ya vayas equipado ya vayas armado y sepas lo que tienes que hacer tú vas a pelear las tuyas yo voy a pelear las mías y nos podemos ayudar en oración nosotros podemos ayudar este en oración si tú estás pasando con una cosa y tú quieres hacer un notorio oren por mí la oración la vamos a tener este porque para eso Dios nos ha nos quiere como un pueblo un pueblo unido amar a por ejemplo como a uno mismo que es lo que hay que hacer pero Dios nos está enseñando Dios nos quiere llevar por que volvamos otra vez al camino antiguo que volvamos otra vez a lo que debe ser la iglesia a velarnos unos por otros a hablarnos unos con otros a a amarnos unos con otros que es lo que quiere el Señor no quiere unos por aquí y unos por allá tenemos que tener una iglesia unida que es lo que el Señor está buscando una iglesia que una iglesia que que permanece en casi como la la iglesia antigua que 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 nos interesa la 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 personas que estén bien en oración todo lo que se pueda ayudar hay que ayudarnos hay que hay que orar unos por otros y hay que seguir para adelante hay que seguir hablando a la gente de afuera hay que seguir invitando gente lo estamos haciendo yo sé que poco a poco el Señor nos va a ir trayendo pero vamos a hacerle ganas vamos a crecer como iglesia vamos a gozarnos y más que todo vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios en este lugar que Dios para eso nos abre la puerta para para equiparnos para aprender de su palabra para para luchar la 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 pelea juntos y seguir creyendo en el Señor seguir seguir esforzándonos seguir animándonos unos a otros pues sabemos que que Cristo viene pronto como lo hemos dicho Cristo viene pronto y más pronto de lo que nosotros pensamos este hay que estar fuertes hay que estar animados y este y como le digo vamos a echar gigantes vamos a vamos a tumbar esos gigantes en el nombre del Señor y este vamos a acabar tentando lo que digo hoy porque ahora sí ahora ahora no traducimos en inglés ahora es un poquito más de eso pero yo sé que el Señor va a hacer algo yo no sé vamos ahorita vamos a poner un cántico un cántico un cántico un cántico un cántico